¡Suscríbete al canal! Yo le voy a los Lakers El mío es Miami Heat Yo le voy a los Warriors Yo le voy a los Celtics Yo le voy al Miami Heat Yo le voy a Indiana Pacers Yo le voy a Miami Heat Miami Heat Los Angeles Clippers Indiana Pacers Charlie Bobcats Yo le voy a los Clippers Me gustan mucho los Spurs Y desde chiquito me ha encantado Y yo creo que ellos van a ser campeones Yo creo que los Spurs Serían mi equipo favorito Porque me gusta mucho su juego Es muy táctico Pues mi equipo a seguir Es Houston Rockets Porque ahí están mis dos jugadores favoritos James Harden y Dwight Howard Y pues yo voy por ellos Soy de los Golden Golden State Warriors Los Angeles ¡Ay! ¡ wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y pahhh! ¡Ay! 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 ¡Vamos!